Se ha hecho viral últimamente el precio de la boletería para el concierto de Shakira, que a mi forma de ver no está caro, la verdad. ¿Cuánto vale la más barata? Decían que un millón de pesos, pero para ser Shakira realmente a mí no se me hace tan caro. La más barata es un millón de pesos. La más cara, un millón. Y la más barata, para ahí 200 loquitadas. 265. Que graban el concierto y eso queda como cuando una tía de uno le toma una foto a la luna con el Alcatel. Pero fue... Si uno tiene muchas ganas de ir, imposible que acá el concierto de Shakira no ahorre 200 mil pesitos. Algo hace uno. Venga, a Shakira, ¿a ella la contratan por ir a cantar o ella misma organiza ese evento? Yo creo que ella misma organiza. Yo creo que llega un montón de negocios. Con el... ¿Cómo es la palabra? Con el empresario. O sea, como en los circos del pueblo que el que uno mira de trapecista luego lo mira uno vendiendo manzanas de caramelo. No, no, no. No fue capaz de organizar su hogar. Va a organizar un concierto. No, no. Nadie tiene que ver. Claramente en este tipo de giro... Claramente. ¡Uh! ...espacio a duplicar fechas en Bogotá como lo hizo acá en Colombia o como en las de Estados Unidos. Pero ahora lo que se anda especulando en redes sociales es sobre los precios de los conciertos de Karol G y de Carlos Vives. ¿Ustedes quién cree que cobra más por concierto? En la actualidad yo creería que Karol G. Karol G. Yo diría que Karol G porque es que un concierto de un reggaetonero hoy en día eso parece la reunión de los Power Rangers. ¿Por qué? Que eso llegan todos los reggaetoneros a rellenar eso. Ya no salen solo a cantar. No, si ayudan entre ellos. Por eso, para la gente mejor. Y se hace una fiesta a la verdad. Sí, la plesa. Sí, por eso. Pero esa gente cobrará o va así de... No, yo creo que van de chévere. Vea, hay un... Tiquetes, sí. Normalmente lo que hacen es gastos, o sea, cubren los gastos de los músicos o del artista que va a ir, pero es una invitación que hacen y cada quien trata o mira si acepta o no. Ahora, parte de que esos conciertos y sobre todo que el género urbano esté tan fuerte en Colombia es la unión de los artistas del género urbano en nuestro país. Que todos se apoyan, se respaldan, se acompañan en conciertos. Pues contra lo que ustedes están diciendo, dígame, Robert. No, no, no. Quería contar, digamos, en esa cuesta de colaboración, Ryan Castro invitó a J Balvin. Sí. Y hace poco, Bless invitó a Maluma. Sí. Se está viendo como, digamos, esos artistas como Maluma y J Balvin, que ya llevan mucho tiempo, que ya están pegados, apoyan a esos artistas que están arrancando. Pero es que yo creo que... No, arrancando ya no va a su manera. No, pero Bless todavía no está tan pegado. No, papi, sí. Oiga, Anuel está en Colombia. Anuel vino al concierto de Bless. Sí, no, Bless está tan pegado que en Medellín ya lo están vendiendo azul. Eso es una cosa increíble. No, pero sí en las listas de Spotify, las cuatro primeras canciones, sí, no estoy mal. O sea, hasta Bless es la imagen del jabón rey. Imagínense cómo está la liga. No, le está yendo muy bien. Pero contra lo que ustedes piensan, y seguramente muchos de los oyentes de la calle dicen, es que ahora Karol G está pegadísima, pues resulta que Carlos Vives la borra aparentemente en cobro de conciertos. Dicen que aproximadamente estaría cobrando Karol G entre 400 millones de pesos por presentación. No está caro. Dice, a mí también me parece que esa cita es rara. Es muy caro. Ahora, hay que decir que todo esto son especulaciones, porque cuando la gente va a contratar un concierto, hacen una llamada, se hace una negociación, dependiendo del aforo de cuántas personas le caben al sitio, hay un precio o hay otro, de qué tipo de show, iluminación, todo eso va contando. Pero si son 400 millones de pesos, no me parece tampoco ser exorbitante. No es tan caro, la verdad. Yo que en algún momento me dediqué a hacer eventos. Sí, también. Sí, también. No, he probado diferentes flancos. Yo hacía eventos, y nunca pasaba lo que está pasando ahorita con los artistas. ¿Qué? Yo contrataba artistas, yo les pagaba lo que ellos me cobraran. Digamos 50 millones cobra Cuervo. Cobraba la boleta, le pagaba 50 millones, pagaba gastos y me quedaba con lo que sobraba. Hoy en día los artistas lo que están haciendo, le están diciendo a un empresario, y los empresarios no me van a dejar mentir al respecto. No, el artista le dice, por ejemplo, Karol G, le dice, amor, yo voy en el 90% de lo que se recoja la taquilla. Ah, ok, y aparte de lo que cobran taquilla también. A usted le queda el 10%, usted ponga su producción, o no sé si sea Karol G el tema, estoy dando un ejemplo, sí, uno como empresario pone el 10%, recoge el 10% de la taquilla, y uno pone toda la producción, ¿la producción qué es? Alquilar el escenario, el sonido, la publicidad, toda esa vuelta. Pero los empresarios dicen, es que el 10% de 2 millones de dólares que se recoge en una fecha de esas, es mucho billete. Pero es que a eso vamos, es que depende de cómo hagan la negociación, a veces hacen parte de taquilla, a veces no, a veces solamente es precio, con todos los gastos incluidos, entonces es un precio mucho más grande, y el artista se encarga de comprar sus tiquetes, de llevar su ingeniero, su ingeniero de luces, su ingeniero de sonido, eso lo hace un artista, otras veces no, otras veces negocian diferente. Ahora, lo que sí se ve, es una diferencia muy grande, entre lo que se presume cobra Karol G, que son 400 millones de pesos, versus lo que se presume, que cobra Carlos Vives, que serían mil millones de pesos. pues madre. Carlos Vives cobra, ¿no es mucho? Mil palos. Eso dicen. Mil palos. Lo más caro que yo he escuchado de Carlos Vives, que yo he escuchado, no, que yo pagué, fue un sánduche con un jugo de naranja, de 90 mil pesos, en ese restaurante que tiene en el aeropuerto. Ahí, la verdad es, es como la gente le encanta. Ese día sí me cayó la gota fría, Carlos Vives, le encanta hacer cuentas alegres con el bolsillo del otro, pues la gente anda echando chisme en redes sociales, hablando y diciendo que serían los precios que presuntamente cobrirían. Puede que no, es que no estamos diciendo que esto es que nos llegó la cotización o el cobro, simplemente que ha cogido fuerza esa diferenciación tan grande, porque muchas personas como nosotros acá en cabina, pensábamos que Karol G, pues lideraba, digamos que en cobro. Deberíamos empezar a hacer cotizaciones al aire. ¿Llamar a los empresarios? Vamos a averiguar cuánto valen unos trovadores, pues. Yo llamo a unos trovadores y los cotizo. Ahorita lo podemos hacer. Hagamos el ejercicio y lo llama. Ahorita que las putas duermen como hasta las nueve de la noche. Yo me encontré varios precios por acá, dice Andrés Cepeda, cobra 250 millones. ¿Qué es eso? Es toda la plata, hermano. Fonceta y Manuel Turizo cobran alrededor de 200 millones de pesos cada uno por concierto. Yo en serio creía que Karol G estaba alrededor de los 800 mil millones. Karol puede cobrar más. De los mil. Yo también. De los mil puede estar ahí. Luis Miguel cobra un millón de verdes. Un millón de dólares cobra por concierto. Luis Miguel. Sí, eso vale esa belleza. Pero no va, porque tenemos cinco fechas que acaba de cancelar, imagínese. Me dio cinco milloncitos de dólares. Y ni siquiera me han reprogramado esas fechas. Se le pierde la plata. Yo una vez llame a cotizar a... ¿A quién? A Carlos Vives. Sí. Para llevarlo a Neiva. Y sí, me cobro mil millones de pesos. ¿A Neiva? Ahí sí yo sentí que volvían a hacer... ... ... ... ¡Gracias!